Gracias, así como a todo el equipo que la acompaña esta tarde. Señora consejera, en nombre del Grupo Parlamentario Popular la felicito por estos presupuestos que garantizan la sostenibilidad y la calidad de la sanidad pública regional. Señorías, no dejo de sorprenderme ante el discurso de la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Y digo esto porque, escuchándola, parece que estemos anclados desde el origen de los tiempos en el caos. Y esto es falso. Ustedes, los socialistas, nos dejaron una herencia económica noqueada, con poquísimo margen de maniobra. Y ahora que estamos empezando a ver que nuestras reformas están dando resultados positivos, aunque vivamos todavía tiempos difíciles, siguen en su discurso catastrofista, en un debate partidista, que no político, con la única idea de contar una y otra vez medias verdades que tienen efectos más poderosos que las mentiras, porque convencen más fácilmente a la gente que las escuchan. Y eso, en ustedes los socialistas, se mueven como pez en el agua. Todavía no les he escuchado a los grupos de la oposición aportar propuestas para mejorar la sanidad pública regional. He oído al señor Pujante preguntar, preguntar, dudas, 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 que creo que no va a tener tiempo la consejera en una de responderla a todas. Y lo que es peor, los discursos en este Parlamento regional tienen total contradicción con lo que dicen, con lo que ocurre en otras comunidades donde gobiernan tanto el Partido Socialista como Izquierda Unida. El presupuesto que nos acaba de presentar está basado en los principios de la eficiencia y de la eficacia. Es eficiente porque continúa marcado, ahora más que nunca, por el fomento en el uso racional de los recursos públicos. Y eso se traduce en que se van a seguir poniendo, por lo menos, las mismas vacunas que en años anteriores. Eso sí, más baratas, porque las hemos hecho en la central de compras centralizada en el Gobierno de la Nación. Actuaciones para la prevención y control del tabaquismo en nuestra comunidad. Siguiendo con los programas de información sobre tabaquismo, realizando acciones formativas fundamentalmente en atención primaria, ayudando a la deshabituación tabáquica. Se mantienen las actividades preventivas del VIH-Sida, continuando con la promoción del diagnóstico precoz en los centros de salud. En prevención de cáncer de colon y recto, se ampliará el programa en las áreas 3, 7 y 8 a personas entre 65 y 69 años. En el área 2, se incluirá personas entre 63 y 69 años. Señor Pujante, cuando sepamos cuánta gente en el año 2014 se ha hecho el cribado, echaremos decirle el coste total de la operación. Si no se ha ido, lo siento. Luego lo puede ver en el diario de sesiones. Todas las mujeres entre 50 y 69 años de esta región se podrán realizar mamografías para la detección precoz del cáncer de mama, con la ampliación de técnicas de digitalización de la imagen mamográfica, que va a incrementar la calidad del programa y la actuación rápida en caso de necesidad. Fruto de la eficiencia en el uso racional del medicamento, se va a actuar con evidencia científica en la prescripción de un grupo de fármacos en salud mental, que mejorará la adherencia terapéutica, con lo que las recaídas de estos pacientes serán menores y se evitarán ingresos hospitalarios. El objetivo será mejor salud mental, menor coste sanitario. Al igual que se está planificando una intervención en los centros de salud sobre la prescripción de inhibidores de la bomba de protones, o meprazol, que todo el mundo conoce, cuando se utilicen como protectores gástricos ante la toma de medicamentos gastrolesivos. Y, desde luego, lo que no es cierto, y ahí ustedes han vuelto al alarmismo social y al engaño a los ciudadanos, es en el tema del copago de algunos medicamentos de dispensación hospitalaria, no de uso hospitalario, por lo que los antirretrovilales no están incluidos. Son fármacos de aportación reducida, igual que los hay en algunos tratamientos para el cáncer, de dispensación en las oficinas de farmacia, cuya cuantía el paciente no puede sobrepasar los 4,20 euros por envase, aunque su coste sea superior a los 100 euros. Para que nos hagamos una idea y veamos de lo que estamos hablando, esos fármacos en un año le cuestan a la sanidad pública 21,5 millones de euros. Con esta medida del copago para estos reducidos números de fármacos de dispensación hospitalaria, la aportación del usuario supondría 100.000 euros. Estamos hablando y nos están llamando criminales a los miembros del Partido Popular para adoptar esta medida. Las inversiones de la consejería se deducen en cinco centros de salud, ya lo ha dicho la consejera, en diversas fases de ejecución y adquisición de los equipamientos pertinentes. Cinco. Santiago el Mayor, Mulca, Florida Blanca, Lorca, Situyena, Cartagena, Barrio de la Concepción, Totana Sur. Ya sabemos que le parecen pocos y hasta nos pueden decir que son los mismos de siempre, pero aquí la realidad es incontestable. En tiempos de bonanza económica se abordaron la mayoría de los centros de salud y de los consultorios periféricos, de ahí que ahora, aunque quede alguno, se puede esperar a que vengan tiempos mejores. El presupuesto sigue apostando por la investigación, sigue sin estar el señor Pujante, que le interesa mucho este tema, año tras año. Y aquí el FFFIS, junto al IMID, al Instituto Murciano de Investigación Biomédica, en la que participan Consejería, Servicio Murciano, Universidad de Murcia, Universidad Politécnica de Cartagena y el mismo FFFIS, trabaja conjuntamente en proyectos de investigación que financia el Instituto de Salud Carlos III. Y ahí tenemos, pues, el tema de la unidad traslacional del cáncer de la ciudad Virgen de la Risaca. Para eso vale la investigación. Si hablamos del Servicio Murciano de Salud, tengo que reconocer el importante esfuerzo realizando en el ejercicio 2012, que es el que está cerrado y en el que se redujo en casi 150 millones de euros en comparación con el año anterior. Y todo ello sin quitar ninguna prestación sanitaria. Todo lo contrario. La eficiencia en la gestión y la corresponsabilidad de los profesionales han hecho posible este buen dato. De ahí la minoración en el capítulo 1, que solo conllevará la no reposición de 36 plazas por jubilación. Y no va a influir en nada en las listas de espera, porque los facultativos son exactamente los mismos. Y no va a influir nada en que se cierren en verano ciertas consultas, porque lo que se ha venido haciendo año tras año. Y lo demás es decir medias verdades. El capítulo 1 es el 61,02% sobre el total del servicio murciano. Y cuando se plantea una medida coyuntural sobre la jornada oral del personal contratado, ustedes salen diciendo que esto nos llevará a tener más demoras en los servicios sanitarios. Y solicitan una vez más la comparecencia de la consejera. Lo que se callan, y aquí ni lo menciona, es que en el Servicio Andaluz de Salud esta medida no es coyuntural. Es fija. Llevan años con contratos al 70 y al 75% de la jornada. Semana a semana, contrato. Quincena a quincena. Y muy poquitos mes a mes. Eso no lo dicen. Señorías, esto es lo mismo que lo del trasvase del Ebro. El memorándum del Tajo Segura, etcétera, etcétera. Aquí dicen una cosa, pero luego hacen lo contrario. Y lo malo de esto es que quien siempre pierde son los murcianos, cuando los socialistas le dan al botón en el Congreso de los Diputados. Volviendo al presupuesto, suben los capítulos 2 y 3 por la desaparición de Giscarsa y la asunción de los préstamos y los gastos de funcionamiento de los hospitales que se gestionaban a través de ella. Años pidiendo que desaparezca Giscarsa. Alguien tiene que hacerse cargo de los gastos de mantenimiento de esos dos hospitales públicos. Por fuerza tiene que subir el capítulo 2 en el Servicio Murciano de Salud. También se incrementa el capítulo 4, puesto que se suplementa la partida de recetas farmacéuticas. La cartera de servicios se va a ver mejorada con las comisiones regionales asesoras de especialidad, CARE, que tienen como objetivo trabajar en todo lo relacionado con la reordenación de la cartera de servicios, centralizar técnicas, trabajar en red y todo ello con los objetivos que se marcaron en las estrategias 2015. El PIAN, Programa Integrado de Atención a la Mujer, va a tener un despliegue en todas las áreas con las modificaciones que se han consensuado con todos los profesionales y en los diferentes subprogramas. Atención al malestar biopsicosocial de la mujer, prevención de cáncer ginecológico, promoción de salud sexual, atención al embarazo, parto y puerperio, atención a la interrupción voluntaria del embarazo, atención al climaterio. Y ya, para terminar, resaltaré las infraestructuras que están en fase de ejecución. Ampliación y reforma del área de pediatría del Hospital Rafael Méndez, obra que empezó en el año 2013 y finalizará en marzo de 2014. Ampliación y reforma del matrimonio infantil de la Risaca. En marzo de 2014 está previsto que se entreguen las obras de paritorios, quirófanos, radiología. Esta última no estaba prevista, de ahí el motivo por el cual se tuvo que suspender o paralizar la obra hasta sacar la adjudicación a nuevo concurso. Pero vuelvo a repetir que en marzo de 2014 está previsto que se entreguen quirófanos, paritorios y el área de radiología. Y los proyectos ya redactados y en vía de adjudicación, y que esta vez van mayoritariamente para la ciudad de Lorca, es la reforma y ampliación de las áreas obstétricas, quirúrgicas y esterilización, con tres nuevos quirófanos, remodelación de los paritorios, esterilización y reanimación del Hospital Rafael Méndez, y la reconstrucción del centro de salud Lorca Centro. Y termino mi intervención resumiendo que este presupuesto refleja la responsabilidad política del Gobierno regional en la racionalización adecuada de los recursos públicos. Muchas gracias.